El 10 de octubre de 2019, en cumplimiento al plan de seguridad en el campo, efectivos militares del 5º Comando Militar Regional realizaron servicio operativo en la comarca Las Parras, municipio de El Ayote, región autónoma de la Costa Caribe Sur, obteniendo como resultado la recuperación de 19 semovientes. Las personas retenidas son Asunción Sequeira Pérez, de 50 años de edad, Asunción Sequeira Pérez, de 22 años de edad y un menor de edad. Los retenidos y semovientes fueron entregados a las autoridades correspondientes. El 5º Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. ¡Todo por la patria!